Muy buenas a todos, soy Ulustaz con Kamskulam y bueno gente, están por aquí, combate contra Ibeltal, contra Narlif y su puta madre podríamos decir y bueno ya sabéis que en el episodio anterior acabé que no sabía que había que hacer y bueno pues por aquí estamos otra vez, he dejado que me maten y he pillado muchas cosas, tengo la bolsa llena tengo 32 de 32 objetos, mira tengo vallas aranjas, semillas revivir, tengo revivir esferas multi, tengo petroesfera tengo esferas, tengo su puta madre, como no gane no sé qué hay que hacer, he visto a la gente, como digo he utilizado muchos objetos y ya no es sólo eso, sino que es que encima la gente tiene suerte porque tiene ataques, que ataques a distancia, entonces tengo que jugar con ese handicap, así que bueno vamos a ver qué conseguimos hacer con el tema de los objetos, como veis tengo un montón, porque es que ya no nos queda nada de juego, entonces habrá que gastar, así que vamos con ello, el problema que voy a hacer va a ser gastar una soposfera, para que se vayan todos a mimir y no me den por culo. vale, ahí estamos, perfecto y ese que para que no se ha dormido, ese que me van a matar otra vez, ya estoy confuso ya estoy confuso, ya estoy confuso otra vez macho, de verdad, es una cosa petroesfera, venga están petrificados todos como también mis compañeros, no jodas, no sabía yo que las petroesferas también hacían eso, pues la acabo de cagar enormemente la verdad, nada, voy a curarme aquí, que cagada, no sabía que las petroesferas también petrificaban a mis compañeros, eso no lo sabía, tremenda cagada, igual no ha sido lo mejor cojento de las petroesferas a ver si consigo cargarnos alguno es por muerto también, me cago en la lucha es que si ya estoy confuso, apaga y vamos, chicos si ya estoy confuso, o sea, la clave es no voy a decir cargar Seibeltal, porque no solo Seibeltal, evidentemente pero la clave es cargar Seibeltal para que no nos dé por culo con ala mortífera quiero que más nos revienta, yo creo vale, ahí está la mortífera van a matar a, ahí está quiero gastar la semilla revivir ah, tengo una semillita revivir que hay semillita y semilla revivir, no lo sé pero es que mira, Ibeltal, o sea, Ibeltal es una cosa eh, sí, va a meterle una vallaranja hablando es que si fallo, de verdad, si fallo yo todos los ataques, yo no falla ninguno, tío, o sea vamos a retomarlo desde donde los objetos, o sea, pero habéis visto, o sea, la dinámica es que ni con objetos, la verdad es que lo de la petrosfera ha sido una queada, lo reconozco pensaba que con la petrosfera petrificaba solo a los ruedas, también petrificó a los contadores, ¿no? es que me confundí todo el rato, todo el puto rato todo el puto rato es que ya me van a matar, o sea, qué cojones mira, qué cojones, qué huevos verso, pues fera, vamos a volver a dormir a todos pero, ¿por qué se duerme también mis compañeros? que no lo entiendo y se despiertan ellos ya, tío pero por favor pero por favor pero, ¿por qué? pero, ¿por qué? o sea, no entiendo no entiendo nada, o sea yo no entiendo nada, tío o sea, la sopofera duerme a todos los enemigos de la sala y se han dormido los míos mira, Lolo pone aquí abajo duerme a todos los Pokémon de la sala a todos los enemigos de la sala a todos los Pokémon enemigos de la sala y se han dormido los míos ¿por qué? todos los míos pero es que encima los suyos se despiertan y los míos no y a mí me confunden o sea, es que todo mal todo mal ¿qué sé? se duerme pero de repente se despierta con la habilidad rápida yo es que no entiendo ¿qué quieres que os diga? yo no entiendo o sea, yo no entiendo nada y fallan todos y fallan mis ataques mis compañeros, tío y los suyos no han fallado ni uno acaba de fallar el primero el primero de ellos que falla tío y ahora mira sopofera duerme a todos los enemigos de la sala vale y se despierta es que se despiertan los mejillones es que se despiertan los putos mejillones de mierda, tío se despiertan los jodidos mejillones de mierda a veces ya se vuelven a despertar, tío por favor, o sea nos van a matar otra vez, tío yo no entiendo nada, tío yo no entiendo nada, tío yo no entiendo nada por favor, maten a por favor, maten a esta gente, tío se han muerto el primer mejillen, ¿no? pero no se mueren, tío no, 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 tío y se acaba de morir Anfaros vale, vamos a revivirle el millete a revivir yo estoy chope literalmente yo estoy chope vale, bien, se ha muerto el segundo mejillen perfecto voy a utilizar yo una valleta aranja para mí pero cargaros al Nazlif, tío cargaros al Nazlif que no se muere el puto Nazlif, tío que no se muere el jodido Nazlif, tío que no se muere el Nazlif, tío que no se muere el Nazlif, tío me quitan, madre mía, qué barbaridad no, voy a usar yo una vallaranja, tío por favor, cargarse carguense a Nazlif, tío carguense a Nazlif si se cargan a Nazlif esto no voy a decir que está hecho porque esto no es estar hecho evidentemente pero está todo todo ok, ¿sabes? en plan, ya solo quedaría y Beltal pero que no se muere, tío que no se muere el Nazlif y hace respiro evidentemente y Beltal, o sea, no es tonto van a matar a Hirachi porque no se cargan porque no se cargan a Nazlif, tío vale, me sube las canas tenístolas perfecto otro poder pasado que no, que no muere, tío que no muere, tío que no muere que no muere el Nazlif, tío pero qué verga qué verga el Nazlif, tío vale, defensa especial ha bajado pero es que al final se van a cargar a Empolio antes que a Nazlif gracias gracias, pitlock gracias, random esto no voy a decir que está hecho evidentemente pero pero ya está ya está ya va por buen camino esto ya va y va tomando buen color me gusta, me gusta si no hemos tenido que utilizar 200.000 soporferas vale, me vuelven a subir las características perfecto y fallamos y falla Empolio vale vale let's go vamos vamos por fin, chavales madre mía lo que ha costado tú madre de dios bueno al final a nivel de objetos hemos gastado solo las soporferas porque el resto o sea que no eran malos o sea habéis visto que le han quitado no estoy entendiendo ahora nada ¿dónde? ¿dónde estoy? ¿qué? aunque la materia oscura les había poseído pero no eran malos realmente ¿han desaparecido? ¿dónde se habrán metido? no lo sé por un momento juraría que habían recuperado el conocimiento y la voluntad no puedo perder tiempo en eso ahora mismo hemos de darnos prisa sí, es verdad sigamos ilusos ilusos ¿eh? ¿has oído eso tú también Spur? ¿no has dicho nada? ¿eh? ¿por qué iba a decir yo algo así? además mi voz no es bastante diferente no es ella no es ninguno de nosotros esa voz resuena en nuestra mente sois insustanciables pero por fin ha llegado el momento podría abandonar este planeta oigo muchas voces al mismo tiempo sin embargo tengo la impresión de que estos provienen del mismo ser oh no no puede ser pertenecerá a esa voz a... todos esos sentimientos negativos tienen que tratarse de la materia oscura madre mía horrible ¿qué ocurre ahora? al final no les va hasta cuando ha sido una semilla revivir o dos y tres vallas a baja ¿no? oh ¿qué está pasando? hostia puta ¿qué es esta? hostia hostia el suelo tú ni grudón ¿eh? pero está reventando ¿no? está saliendo de las raíces del árbol ¿qué está pasando? ¿ves ver? las raíces del árbol se está levantando ahí vamos madre mía me cago en la noche va que se está liando oh ¿salvaos ya el planeta? me da bien que no va a haber el planeta ¿eh? no vamos a volver a dejar de evolucionar ahora somos Pokémon chiquitines otra vez nuestra forma debe de ser porque ya no estamos cerca al árbol de la vida Zerbi ¿no puedes teletransportarte hasta allí? lo intenté antes pero no lo logré el poder que mete la batir oscura bloquea mi habilidad y me resulta imposible no lo permitimos ¿qué hace? ¿qué hace loca? ¿qué hace random? ¿qué hace loca? no te vayas para allá no pienso quedarme ahora escurriendo a mí imagina random así ¿sabes? con la cabeza no tiraré la toalla hostia ¿eh? pues tiene agilidad con todo lo que nos hemos esforzado hasta ahora hostia ¿eh? que tremenda habilidad ¿eh? como es el tante de las rocas qué barbaridad ¿quién pudiera hacer eso? se está alejando random te dará un empujón hirachi yo también te echaré una mano sí pero vale si llega random llega pero no lo más que ya queda poco adicción no voy a llegar un poco más tan cerca y al mismo tiempo tan lejos random vamos sí ¿cómo he llegado yo hasta allí? anda crustas ¿pero cómo he llegado yo hasta allí? no te des por vencida apóyate sobre mí impúlsate muchas gracias crustas sé que siempre puedo contar contigo yo me voy para abajo al rinchi entonces ¿qué va a ir random solo? que llevo vamos un poquitito más ya casi llevo no f chavales f no qué putada macho ¿y ahora qué vamos a ver? ya no hay árbol de la vida qué putada macho ay me duele todo anfaros ¿has parado mi caída? y tanto siento como si me hubiera aplastado una manada de tauros por encima hirachi nosotros podemos ir volando no perdamos tiempo entonces qué suerte tiene mi amigo a estos tampoco van a llegar así que cochiles no lo vamos a lograr a este paso no lo vamos a alcanzar qué vamos a hacer hostia pues a ver qué pasa especiales y nimios seres prestad atención o sea que no es nivel talento consumir el árbol de la vida dentro de un instante y no podréis hacer nada para evitarlo sin su energía vital el árbol de la vida viaja inexorable por el espacio hacia el sol y por si fuera poco el planeta ha dejado de girar y ha perdido velocidad vuestro patético destino se reducirá a contemplar como el sol os devora yo tú nosotros formamos la materia oscura convirtiremos este mundo en nada mi extraordinaria existencia se debe a vosotros incomprensible que de vidas tan inútiles surja un ente grandioso como yo los sentimientos negativos que albergáis el odio y los celos los enfrentamientos y las guerras la envidia y el rencor la confluencia de esas realidades soy yo mi ser nació de esos sentimientos lo siento pero no he podido darle alcance a largo no pasa nada chicos tengo que buscarlo la desgracia que contendrá se deberá única y exclusivamente a vuestros sentimientos la inquina y lo más oscuro de vuestros seres ha tomado forma por lo que seréis partidos y perdéis vuestro propio fin que ironía es eso verdad este mundo está abocado a la nada y careceréis del poder para evitarlo es el fin oye y que pasó que al principio el juego para algo con raicuaza y con dióxido tendrá que ver con esto porque imagino que el espacio mega raicuaza algo tendrá que ver no sé acaso no podemos hacer nada ya tan solo esperar y contemplar me cuesta creer que no exista forma alguna de detener eh pero que ha sido eso ha sonado como de alga me lo ha parecido ha sido como un rugido mirad el árbol de la vida es verdad el aire que rodea al árbol de la vida se está distorsionando de hecho se ha detenido es cierto parece que ya no asciende ¿eh? mega raicuaza ¿no? algo así imagino no sé lo único que se me ocurre a raicuaza y dioxis dioxis también está ayudando a desmadre en subestimar el poder de los pokémons ¿qué cojones? dioxis y raicuaza unidos si son como enemigos pues ahí está mega raicuaza vale vale pero es que era lo único que se me ocurría digo hostia me acuerdo ahora porque me he llegado al tema del espacio digo oye y raicuaza no estaba persiguiendo a dioxis pues nada mira cruz de rando a mí oís ¿de dónde viene esa voz? escuchadme bien me llamo arceus ¿qué? arceus ¿qué? hostia está aquí apareciendo todo quisqui ¿eh? ahora arceus ¿qué cojones? arceus todos los pokémons de este mundo están uniendo sus fuerzas para el combate intentaremos detener el ascenso del árbol de la vida debemos de conseguirlo por todos los medios debemos de conseguir por todos los medios que nos acerque al sol megamutu ¿eh? quienes pueden usar poderes psíquicos bueno las aves bueno un extractor que coño por otra parte todos aquellos que pueden volar atacarán desde el aire hostia habría estado guapo que hubieran puesto a megalatio y a megalatios pero es verdad que están petrificados sin embargo no podemos acercarnos mucho correremos el riesgo de resultar petrificados anfano si todos los demás también ¿te refieres a nosotros? así es el poder de la materia oscura fluye con con fuerza desde lo alto del árbol de la vida me percaté de que los pañeros unión nos protegiera en el combate contra Iberta sin embargo no contaréis con esa ayuda en el lugar en el que tenéis que dirigiros ahora los únicos que pueden verse beneficiados por esos efectos son quienes están en contacto con los dos es decir crustas y random llame crustas random y cuando hayáis terminado los preparativos os enviaré el árbol de la vida sois vuestros sois nuestra única esperanza de vosotros depende todo mientras el resto hace lo imposible por detener el ascenso del árbol de la vida vosotros tendréis que encargaros de derrotar la materia oscura eso haremos a Zeus lo conseguiremos como sea voy a prepararme para teletransportaros se pondrán en contacto con vosotros para avisarnos os deseo mucha suerte a Faros tenemos una oportunidad al final lo logramos a tiempo es que a Faros y Gachi se encargaron de avisar a todos los pokémons se pusieron en contacto con todos los que pudieron y todos ellos mientras los dos estabais en el mundo de la nada han conseguido arruinar a todos los pokémons que idea tan buena si pero los dos ya no podemos hacer nada más ahora todo depende de vosotros si que os encontráis bajo mucha presión pero seguro que lo conseguís lo haremos Krustas prepárate para la batalla final aún no sé muy bien como nos la vamos a arreglar para derrotar a la materia oscura pero todos están poniendo un granito de arena así que no podemos defraudir a Zeus cierto pero es que puede ser esta casa por todos los pokémons daremos con alguna forma ya la van a ser no nos dejaremos avanzar para la batalla oscura para nada vamos a por todas Krustas Celebi vamos a emprender el mundo una mano al resto de los pokémons ayudemos a parar al ascenso del árbol trap muy bien vamos por cierto Celebi acabo de recordar a lo que dijiste que esta batalla era mi batalla si así es no sé muy bien por qué pero puede que tenga razón vale quieres guardar la partida eh si vale pues episodio 22 os imagino capítulo 22 batalla en la estratosfera bueno queda este y otro capítulo lo que no sé es el último capítulo como se están ahí las aves hostia estaría guapo estiría las aves de ganar pero evidentemente no estaban en este juego vale ya estamos aquí no puedo respirar Krustas Random ¿me oís? Arceus si te oímos pero de repente nos cuesta respirar se debe a que el árbol de la vida está a punto de llegar a la estratosfera también notaréis mucho frío pero lo peor es la falta de aire y aquí evolucionamos ¿no? ok let's go vale lo que haré en este episodio será llegar hasta la zona intermedia y ahí lo dejo y ya imagino que haremos el episodio final ahí eso es lo que vamos imagino que voy a hacer si tiene vamos si tiene zona intermedia vamos ahora puedo respirar mejor han desaparecido los dolores que sentía sí y todo el grado de la vida que os está proporcionando poder ahora mismo os encontráis cerca de las raíces de la remonteladura multitud de raíces se entrelazan tened mucho cuidado por culpa en la materia oscura se están bachizando y en el recién aún así todavía se pueden ver pequeños destellos de luz si os fijáis ese es el espíritu del árbol del árbol esa energía fluye hacia el trono ya comprendo es esta energía la que nos ha permitido evolucionar y eso prueba de que el árbol de la vida aún resiste exactamente me temo de todas formas que no hemos podido detener su ascensio todos se están esforzando al máximo pero el árbol de la vida continúa ascendiendo por la no nos queda más tiempo seguir las raíces y ascender hasta donde se encuentra la materia oscura supongo que os enviará contra vuestros espíritus el destino de este mundo está en vuestras manos os lo ruego esforzaos todo lo que podáis salvad este mundo confía en nosotros vamos a por todas como siempre llena de energía de hecho random muestra más a rojo aún que el nuestro lo hice convencido tan solo para darnos al menos da igual lo que sea nos viene nos viene de perlas eso vamos crustas vamos a por la materia oscura nos vao para allá como digo vamos a probar un poco en este episodio como digo hasta la zona intermedia más o menos pero bueno voy a dejar los objetos mira gastamos solo una semilla común y bueno las euposferas que nos ha dejado uno que no sé cuántas tendré voy a verlo cuántas euposferas tengo me quedan pues dónde están las euposferas aquí nos quedan tres no sé si el combate contra la materia oscura imagino ser el combate final mira ya está a ver si ve tal jefe final entre comillas no sé si no sé si serán muchos pokémon ¿no? en plan como minisombras como la última vez o no en cualquier caso si es así utilizo ahí todos los objetos y ya está bueno árbol de la vida mil raíces planta baja a ver qué podemos ir por aquí tío de verdad tío que hemos dado dos pasos literalmente dos pasos me envenenan y me teletransportan o sea ¿qué coño me estás contando? ¿qué coño me estás contando? o sea ¿qué me estás contando? y soy nivel 30 ahora o sea he dado dos pasos o sea literalmente he dado dos pasos y en el primero me enveneno ni mi teletransporta o sea no tío brazo piño así que voy a morir ya así que voy a morir entre el veneno y el maracto mira lo único bueno que polio nos ha dicho dónde está el tema no nos ha dicho dónde está el tema de las escaleras que está él ahí pero vamos que yo estoy ya vamos no te vayas muy lejos random porque estoy aquí y no quiero problemas no quiero que te mueras random por ir a por el objeto ese de ahí arriba por ser un ansias de querer el objeto lo van a matar otra vez no, lo van a matar ahora lo van a matar por ansias macho o sea la mala suerte que hemos tenido nada más empezar ahora ha sido eh, sí pero vamos que podía haber nada pasa es que bueno por ansias podía coger el objeto de repente pum dos pokémon o sea la mala suerte no, no en polio no random no ha sido no ha sido en plan mala suerte en plan perdón no ha sido que no he estado preparado ha sido mala suerte que llego me teletransporta nos quedamos solos y solo viene porque no por mí por random no ha ido solo por mí han ido tres aquí hay ¿por qué he lanzado ese objeto? no, sí da igual eh un tranquil un tranquilo no, perdón este es ancefal baractos porque estoy viendo que hay poca de tío planta lo cual bueno en polio puede tener problemas random puede tener problemas pero bueno hay plantas y bichos hay saizer hay baractos hay un young megan que ataque ahí a 200 metros oye la música es la hostia todo esto vale siguiente piso planta 1 que ni la planta 2 la planta 1 vale vale semilla supervivencia manzalita vale no quiero que random no utilice mucho rayo brujas entonces se los voy a vetar un poco porque si no es que va a estar usando rayo brujas madre hasta la saciedad para unas semillas a luz que no está mal es buena que bien las semillas a luz que tengo por ahí mira un elixir también por si acaso cuando vuelve a activarle a random se quiere calentar porque hay vale por aquí poder pasado vamos random no te quedes atrás vale vamos a ver así encontramos las escaleras mira aquí estoy y con dinerito pero el dinero ya no nos sirve si acaso para el público que no se si lo haré vale hay un levia y fallo es que lo de fallar de yo de verdad este juego lo que no va a echar de menos es el tema de fallar y los pokemon se falla un montón se falla un montón de veces un montón de veces un montón de veces voy a hacer aquí ojo de nada vale seguimos en otra escalera perfecto perfecto planta 3 este sí que va a tener planta porque imagino que será ya el último nivel con lo cual este tiene que tener buenas plantas tiene que tener no te voy a decir que 30 pero yo me acuerdo que el de equipo rescate azul tenía la torre de los cielos que era el nivel final 20 y tantas o sea que este poco no tiene que tener vale vale es que avanzas un poco y te aparecen 10 no le voy a darle a las encuestas quiero embrazar que os digo tío si es que das un par y te aparecen 10 pokemon o sea solo ha sido tío en este pasillo en L 4 pokemon en un pasillo en L o sea de verdad o sea lo de este juego es increíble bueno mal que ya estamos terminando pero vamos es increíble iba a decir de intentarlo una vez más pero ya llevamos 29 minutos o sea que ya no nos va no nos da tiempo a más porque nada que hagamos un round de un par de pisos ya nos vamos a más de 30 minutos así que bueno voy a guardar y por mi parte nada más hemos conseguido derrotar a Ibeltal que oye mira me alegro y bueno no sé si será el episodio final en directo este fin de semana o si tendré que hacer un doble directo para terminar o qué así que bueno gente este fin de no sé también si ya haré directo pues es cuando tengo el examen entonces bueno tampoco sé cómo saldré entonces nada lo comentaré todo por el apartado de comunidad y demás y por ahí os enteraréis así que bueno gente espero que este episodio os haya gustado que se ha entretenido divertido y no veros el próximo episodio porque un mundo mega misterioso entonces gente hasta entonces adiós un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!